jueves 20 de agosto del 2020 señoras y señores estamos en línea, estamos online un día más, los sobrevivientes de Survivors gracias a toda la gente que está conectada, yo soy Bruno Ponce como siempre, gustoso mi compañero, bien gustoso muy contento, muy paciente con su cabecita, el señor Leodelarte aquí estamos mi querido Marito muy buenos días, tardes, noches, madrugadas pues estoy muy contento uy se antoja, y luego tú que ahora estás ahí en tu casa de Acapulco pues es mucho mejor muy buena rola rola ochentera para la fiesta en la playa con mucho cariño ¿por qué te dedicó? ah Tomás, gracias Tomás pues no sé yo creo que es que el otro día les estaba comentando yo al Tomás que tenía ganas de un helado pero me gustaba mucho el banana split escuchando ahí la canción de la chica que es lo que quiere la reina que va a pedir la princesa y que dice un banana split ¿no? yo creo que tú te acordó que bueno es un plátano con tres bolas de nieve yo lo pido con dos de vainilla y una de fresa porque el chocolate no me late yo casi no soy fan del banana split hace mucho que no como pero aquí en mi casa por ejemplo son las tres bolas de nieve las que tú quieras es que se le dice nieve o la otra el de leche como se le conoce mantecado pero mantecado bueno mantecado le dicen pero en España ¿no? es helado cuando es helado cuando es helado es con leche y cuando es nieve es con agua ¿no? es con agua exactamente entonces ya pide sus tres bolas de helado y luego ya después la avientan chocolate de este líquido le ponen cerezas le ponen nuez le ponen un poquito de unas galletas alrededor le ponen mermelada un poco de lechera y eso es una bomba de azúcar para que te dé diabetes anda tronando tu audífonolito a ver se lo voy a quitar a ver quítoselo y habla si la escuchas ahí ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas? creo que se oye mejor te digo un poquito lejos pero te digo mejor es que es que le quité el audífono porque me imagino el tema del plug que es el tema del que está fallando a ver vamos a conectarlo nuevamente vamos a este experimento si ustedes están en su casa ¿por qué quitarlo? ahí ya entró ya entró el plug no sé si me escuchas se oye muy sucio sí te oigo pero muy sucio soy así como como disco viejo bueno ¿entonces lo quito? yo creo que lo quitas mejor a ver ahí está ahí está y pues bueno ya estamos aquí ahí está ahí está ya te digo un poquito lejillas pero bueno ¿con qué hables fuerte? y con eso lo armamos señor del arte ¿cómo? con eso lo armamos y bueno estoy comentando que acá hay bananas pues esto es una bomba de azúcar que entra a tu cuerpo y que la disfrutas muchísimo cuando eres pequeño ¿no? y está padre y cuando eres grande también porque nada más a mí sí me gusta el banana split el banana split había una heladería alito que no tú no conociste pero en el centro bueno a lo mejor sí la conociste se llamaba mi lady se llamaba mi lady así se llamaba y este estaba en el centro el zócalo esta calle de ahí la verdad no me acuerdo cómo se llama creo que es corregidora atrás de palacio nacional o más bien lateral a palacio nacional ya ves que hay ahí luego una peatonal que es ahora donde se ponen ahí todos los ambulantes ahí en esa calle exacto había unos heladitos esos ya sabes viejitos ahí con las con las sillas de madera te metes así como como en la misma cabina ya sabes ¿no? la cabina era de madera todo y este y había el especial que era el especial de mi lady no no yo no he vuelto a probar un helado igual mi lady se llamaba y ya no están no ya los quitaron fíjate eran buenísimos buenísimos lástima para ir a probar uno aunque sea o sea ¿era buenísimo el helado o era buenísimo lo que te daban de banana todos los helados eran muy buenos pero ese el especial el especial mi lady era muy bueno wow ¿cómo ves? ¿pero de qué era? ¿de qué era? ¿sac sabor? pues no sé era una mezcolanza ahí medio rara de este trozos de plátano con granadina con vainilla con era un un vaso un vaso grandezón y ahí te ponían tu cuchara y órale a entrarle papay muy bueno pues sí ya hasta se me antojó ya se me antojó como para ir a buscar un mi lady un mi lady pero bueno ojalá que lo vuelvan a abrir señor Leo de Olarte amigos no se vayan al ratito tenemos a Katy Loviano con pues todos sus temas de jueves jueves de milagros ya ves que es jueves de milagros como le dice el señor de Olarte pero antes de platicarte rápidamente Google mi querido Lito para toda la gente que pues todavía estamos de ociosos digo si trabajamos pero nos queda mucho tiempo la verdad es que nos rinde mucho el día entonces Google está ofreciendo cursos de seis meses que equivalen a una carrera universitaria pongan atención porque vale la pena vale mucho la pena sabemos que las habilidades digitales son fundamentales para poder encontrar empleo hoy en día señores y en este 2020 que bueno la pandemia este COVID-19 que ha hecho que los estudiantes tomen clases a distancia por ello Google está ofreciendo cursos en línea para obtener certificaciones que equivalen a cuatro años cuatro años de carrera universitaria de hecho mi querido Lito amigos que lo están viendo desde principios de la última década más del 60% de los puestos de trabajo necesitan competencias digitales de alto o medio nivel es por ello que Google está ofreciendo estos cursos y este ahorita están disponibles allá en Estados Unidos para aquellos que estén interesados en obtener una certificación y hasta empleo en Google si eres bueno vengase para acá de una vez se queda conmigo este programa de cursos va a ser activo desde bueno está activo desde el 2018 me quedó Lito y ahorita está en su apogeo precisamente por la pandemia esta empresa se asoció con Cousera una compañía de Mountain View que está ofreciendo estos cursos y certificaciones con valor curricular y entre ellos podemos encontrar certificado profesional de soporte de Google y certificado de automatización de Google con Python Professional estos nuevos cursos entre los que destacan Data Analytics Project Management y User Experience el famoso UX pues forman parte de los llamados Google Career Certificates que no requieren de estudios universitarios previos y que equivalen a una carrera de cuatro años de la universidad señores así que bueno Google está ofreciendo hasta 100 mil becas 100 mil becas para los que estuvieran interesados en estudiar cualquiera de estos cursos que duran entre tres y seis meses o sea fíjate empezó la pandemia y si hubiéramos tomado ese curso ya estaríamos por terminarlo prácticamente iríamos ah pues ya no ya casi terminando estaríamos cerrando el mes 5 ya por iniciar el último mes ya para recibirnos y poder trabajar en Google Señor del Arte que vale mucho la pena el costo va desde los 49 dólares de este curso un poquito más de mil pesos hasta los 300 dólares un poquito más de 6 mil pesos para que ellos para aquellos pues que estén interesados en la certificación y están en tiempo todavía como ves mi querido te gustaría trabajar en Google oye pues hablamos que Google está muy bien en apoyar y en dar este tipo de cursos y que también la gente que los quiera aprovechar pues que bueno creo que en estos tiempos es cuando más se necesita como la actualización en todos los todos los temas de redes sociales y más en los en los temas de la web de la red en todo esto porque bueno todos se están moviendo a través de esto ahorita en el tema de las ventas en el tema de pues del trabajo oficinas y demás creo que es un muy buen momento para poder aprovechar estos 6 meses oye pero no escuché bien hay tienes este hay algún costo o es de manera gratuita hay ofrecieron becas ofrecieron 100 mil becas no no dice la nota si bueno si ya se ocuparon yo creo que ya se ocuparon pero si ya se ocuparon bueno hay cursos que van desde los 49 dólares los que los que te había comentado hasta desde los 300 pesos hasta los 6 mil pesos hay de varios precios depende de lo que quieras tomar entonces pues bueno vale la pena ahí que se metan y le den una ojeadita mil pesos mensuales está bien está bien digo bueno para quienes que estén ahorita en casa lo pueden aprovechar bastante anda con toda la fiesta este oye que malos que malos eran los tomasín tomasín aquí anda baile pero como pegaron pero no cantaba nada yo los vi una vez en vivo en una discoteca nadie 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 cantaba es en serio nadie a lo mejor Pilar ¿no? ¿cómo se llamaba esta Pilar Montenegro? ella si siguió su carrera ella siguió su carrera ya después de su lista cantante no pegó ya después ya no pegó ya no supe de ella tiene mucho que no se sabe de ella y está esta otra cantante ¿cómo se llama? que ahorita está en el canal 2 en la barra de comicidad ¿cómo se llama? una es Garibaldi famosa no pues es que yo no soy de esa época y no me acuerdo no pero está en la barra de comicidad del canal de las estrellas Lito a ver ahorita te la busco sale con esta Regina Blandón la Vivi ya lo he visto dos tres veces no me gustó el programa la verdad pero ha pegado pues ahí sigue sigue el aire ¿en el programa me traigo de risa? no 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 es un programa medio raro que viven en una casa y la casa se las dejó una tía algo así pero también se equivocan y entonces esa casa la venden y se la dejan en un matrimonio y entonces viven juntos pero se detestan y bueno ah ah sí bueno ahí está está Pilar Montenegro Pilar Montenegro es una Pilar Montenegro es una Patricia Manterola Patricia 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 Manterola Patricia Manterola la otra está ahorita en un programa en Televisa que pues va ahí está actuando no no tan cómica pero pues bueno ahí está no es tan mala pues son los únicos que pegaron bueno son los únicos que siguieron ahí como la carrera de cantantes de ahí en fuera nadie nadie siguió su carrera de cantante este Sergio Mayer pues es ahorita diputado Sergio Mayer no no se que está en la Secretaría de Cultura es diputado y tiene pero está a cargo tiene la comisión de cultura tiene esa comisión pero es diputado es diputado de Morena exactamente y este y bueno ese güey nunca cantó y mucho menos actuó pero para nada actuó entonces y ¿no viste? como que bailaba nada más ¿no? y como estaba igual medio mamé pues ahí como que tuvo medio exitillo pero pues igual ya no se supo de ellos por una vez así no no se van a ver canten en vivo no 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 cantaban no cantaban pero 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 nada sí no no tengo idea Mar Almada no sé quién sea no me acuerdo de él pero mira qué joya nos dejaron qué joya ellos son los que cantaban también tengo una bolita que me sube y me baja pues es esta que me sube y me baja no esa es la de no es la de banana a ver esta es la bolita banana sí banana no o sea es que así están padrísimas es esta ah sí ah sí 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 es la misma Chelito ya estás como borrachito a ver a ver ya cámbiale cámbiale y ponme mejor la de yo tengo una bolita que me sube y me baja además le adelantan a la canción pero bueno es que son varios mira pasaron Agustín este Sergio Mayer Ingrid Coronado pues Ingrid se siguió como conductora Ingrid este fíjate Ingrid Ingrid apenas hace como un año apenas confesó que estaba empezando a tomar cursos de canto apenas sí entonces fue un trancazo y había triunfado tiene razón fue un trancazo pero no no cantaba nada estaban súper producidos y siempre que se presentaban en algún lugar era playback porque no cantaban en vivo no no bueno y es que anteriormente creo que era más eso no o sea siempre cantaban playback casi no había no les daban chance de cantar en vivo no o sea no sé si te acuerdas en este pues en el programa de siempre domingo que según se supone supuestamente cantaban en vivo y ya dos tres dos tres cantantes pues se les fue el playback también en los programas en vivo igual lo mismo o sea pero creo que ahí lo usen por el tiempo de la de la televisión que no les dan bastante tiempo para acabar ¿sabes qué pasaba? que llamaba mucho la atención porque eran jóvenes bonitos ¿no? estaban bonitas las chicas los chavos eran galancillos y se vestían y bailaban esos y todos a un mismo ritmo y todo entonces por eso pegaron más que nada ¿no? por el concepto el concepto del grupo en sí vestidos acá este a la mexicana ¿no? tipo como como decirlo como unos charros modernos con sus paliacates modernos igual mexicanos y bailaban pues bueno tenían coordinación para bailar entonces no bailaban tan mal ¿no? hicieron hasta una película imagínate nada más hicieron una película ¿cómo se llamó la película Garibaldi? ¿tal cual se llamó? ¿cómo se llamó? híjole no sé malísima malísima bueno así como Alejandra Guzmán bueno es que como Alejandra Guzmán en un pozo ahí está otra de Garibaldi que te la pongo que te la pongo ah que te la pongo sí eso sí estaba buena y tenía un doble sentido ¿eh? diciéndole el doble sentido que te la pongo y no sentirás pues qué pena ¿no? pues bueno oye mira Sergio Mayer es diputado federal ahorita en la actualidad y también es presidente de la Comisión de Cultura entonces es lo que te dije Lito hombre son varios son varios banana la bolita banana la bolita si ahorita 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 tus sobrinos los coquitos vieran este video no entenderían de qué estamos hablando es más creo que ni nuestro ni nuestro sobrino más grande por decirlo así el sobrino más grande pues sí ¿no? porque estas canciones ya son muy ochenteras no no estos no son de los ochentas más bien son de los noventa finales de los ochenta ¿no? principios de los noventa no noventa si eran noventa eran noventa de mil novecientos noventa y dos noventa y tres dos tres canciones buenas ¿no? pero te digo fue fue más bien el trancazo ese que le supieron hacer marketing pero bueno Lito 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 pues dígame Lito platicame de Italia Lito mira no estaba tan mal ahora de qué Lito no estaba tan mal el grupo se formó en mil novecientos ochenta y ocho ah bueno se formó en el ochenta y ocho pero pegó hasta el noventa ¿no? fue del ochenta finales del ochenta no ochenta y tanto sí ochenta no y se formó en el ochenta y ocho bueno pon tu ochenta y ocho ochenta y nueve pon tu que fue cuando subieron a la cima y se mantuvieron hasta mil noventa y tanto o en el noventa o en el noventa bueno tienes razón tienes razón son finales de ochenta principios de noventa ¿no? finales de ochenta exacto sí no estaba tan mal no estaba tan mal eres abusado oye pero ¿habrá de este tipo de grupos? o sea ¿habrá ¿habrá este tipo de grupos en Italia? ¿quién sabe? debe de haber ahí también sus sus balazos ¿no? yo grupos italianos casi no conozco no pero cantantes italianos ¿sí? está Franco De Vita está Andrea Bocelli está Andrea Bocelli que es muy bueno Andrea Bocelli está esta mujer ¿cómo se llama? que cantó con Michael Bublé está no no ¿qué? no bueno no sé Laura Pausini Laura Pausini Laura Pausini es buena y es italiana quien más está el otro que decía que las mexicanas eran bigotonas que por eso que por eso no las no las diciano perro diciano ferro fíjate diciano ferro yo no sé si siguió en Italia pero por lo pronto aquí en México después que dijo eso le costó ya no pues ¿cómo se atreve? ¿cómo se atreve a decir esa barbaridad? sí oye eso nada más lo decimos nosotros los mexicanos ¿cómo viene otro huevón a decirlo? no es cierto no yo nunca lo he dicho pero bueno tú sí lo has dicho una vez borracho no no señor admítelo huevón tú dijiste yo nunca lo he dicho pero es pura venezolana no te hagas bueno fuera ¿no? pero bueno oye pero hablando de Italia ¿no? ofrecen dos mil euros la vela Italia para mudarse a Italia a la vela Italia sí me gustaría ¿eh? ¿por qué no? dos mil euros Italia Italia es bonito ok pues bueno por lo menos por lo menos mejoraría la raza ganas en euros por lo menos mejoraría la raza claro por supuesto bueno ¿quién sabe? ¿quién sabe? tampoco es como que guau tampoco o sea hay dependiendo de quién te haga caso ¿no? como italiano no no pero el italiano te hace caso el 90% no están guapas el 90% son guapos y guapas bueno te toca la mala suerte no sé yo tengo mi duda te toca la mala suerte de que ese 10% te toca el 1% uno fea pues mejor quédate aquí con una bigotona Lito y miren lo van a censurar más vale más vale una no 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 pues más vale una nacional pues como andas buscando en otros lados ¿no? no yo no ando buscando pero algo sí le puedo decir es que bueno ahorita están ofreciendo 2000 euros para que se vaya a vivir a Italia el gobierno de Italia pues ha decidido llevar a cabo una estrategia para evitar que Bormida se convierta en un pueblo fantasma y ofrecen 2000 euros a quien quiera mudarse de ese lugar Bormida así se llama el lugar todo el mundo sabe que la población de Italia está envejeciendo a niveles pues preocupantes tan serio es el problema tan serio es el problema que pues el municipio italiano llamado Bormida situado 420 metros a nivel del mar el noroeste de la región de Liguria ve con horror como su población se reduce a cada año entonces eso le está dando como mucha preocupación y miedo ya que pues bueno en la actualidad allí solamente viven 394 personas 394 personas una cifra que preocupa mucho precisamente a la alcaldía porque dicen oye somos muy pocos pobladores ¿no? por ello según el portal llamado 20 minutos el gobierno italiano ha decidido llevar a cabo esta peculiar campaña y estrategia de comunicación y marketing donde la única finalidad de todo esto es buscar evitar que Bormida se convierte en un pueblo fantasma como los del viejo oeste en Estados Unidos así es que están ofreciendo estos 2000 euros a cualquier persona que decida mudarse a ese lugar y la neta es en serio no estamos hablando tonterías usted lo puede buscar lo puede investigar a través de internet y es una cosa que es verdaderamente neta neta del planeta y es que el alcalde llamado Daniel Galeano quien pues está detrás de toda esta iniciativa quiere evitar el éxodo rural de las últimas décadas pues la mayoría de los jóvenes abandonaron el pueblo para buscar nuevos horizontes laborales en las ciudades cercanas entonces esto a mí me alarmaría un poco porque quiere decir que también en esta región pues no hay mucho movimiento económico o no hay mucho trabajo ¿no? o sea eso como que a mí me prendería un foco alarmante y pues bueno los detalles que de la oferta todavía no están cerrados y tienen que ser aprobados por el gobierno local o sea ahorita está la propuesta pero todavía se tiene que aprobar pero si la iniciativa prospera el año que viene cualquier persona que se mude a Bormida o compre una propiedad allí será recompensada con dos mil euros por eso es algo que pues estaría padre pero eso no es todo mi querido Marito vivir allí es más barato que cualquier otro pueblo italiano eso es una gran ventaja en el alquiler de una casa pequeña ronda alrededor de los 50 euros al mes y el de una más amplia está alrededor de los 120 euros al mes o sea no es tan caro me imagino que viene siendo una muy buena inversión te dan dos mil euros 120 al mes pues yo creo que si te alcanza perfectamente para hacer tus compras hay que ver también los precios del mercado los productos y demás a pesar de que dicen que Bormida es de los de los pueblillos que tienen un son más baratos vaya allá en Italia son de las zonas más baratas así que bueno si te gusta la pasta si te gusta el acento italiano ¿no? ¿por qué no? y si te gusta el helado napolitano ¿por qué no? ¿por qué no vivir allá en Italia? ¿y la pizza? la pizza la pasta los ¿cómo se llaman los macarrones? no ¿cómo se llaman los macarrones? los fettuccini o los ravioles los ravioles los ravioles ¿no? ravioli los ravioli los ravioli pues bueno la verdad es que está muy padre ¿por qué no? imagínate yo ya transmitiendo allá mi querido Maritosí así que tú me dijeras ¿cómo estás mi querido Olito? ahí en Italia y yo Buenasera Cabrioletti Buenasera Cabrioletti ahí a ver si cómo tal le voy Buenasera Cabrioletti Buenas 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 Marito ¿no? ¿por qué no? Andiamo con la informazione Andiamo 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 Pero bueno ahí está váyanse ¿por qué no? váyanse todos a la bella Italia Los sobrevivientes ¿cómo se dice sobrevivientes en Italia? Los sobrevivientes ¿cómo se dice sobrevivientes en Italia? Este no tengo idea no tengo idea es que siempre andas buscando no tengo idea a ver déjame buscar italiano al español aguantaría tomar un cursito de italiano ¿no? pues es que sí lo tomé pero en la universidad ¿y eso qué? no me acuerdo como si fueras como yo no pero de verdad te lo juro ya se me olvidó mira hizo Pravizutti hizo Pravizutti hizo Pravizutti eso son los sobrevivientes hizo Pravizutti ¿cómo va? a ver ahí tú hizo Pravizutti hizo Pravizutti hizo Pravizutti hizo Pravizutti ¡eh! estamos aquí en Ippure estamos 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 aquí estamos estamos aquí en hizo Pravizutti no hombre literalmente es como con una fluidez que no tienes una idea hizo Pravizutti hizo Pravizutti hizo Pravizutti hizo Pravizutti hizo Pravizutti transmitiendo desde ¿cómo se llama el pueblo? desde Boromía 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 de Italia Boromía Boromía de Italia el acento lo podemos hacer porque como que sí lo tenemos así más fresco que son o sea no nos es tan tan difícil el italiano porque es una lengua latina entonces yo creo que si pudiéramos estar hablando italiano en unos tres meses ¿no? seis meses a lo mucho ¿ah? sí pues de volada mira así sería sería el letrada Inunda da Bormita Italia hizo Pravizutti así tal cual si lo escuchaste o no a ver Inunda da Bormita Italia hizo Pravizutti Inunda da Bormita Italia hizo Pravizutti transmitiendo desde Bormita Italia los sobrevivientes para los Pravizutti con Alep ya me vi en Italia lito no pero yo también imagínate ya estaría padre no sé imagínate cómo sería el apellido más común allá de los italianos ¿cuál es? Francesco Panini Francesco no Francesco no ¿sí? Francesco este no ¿cuál sería el más? Pausini 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 no pero ese es nombre ¿no? Ferro a ver apellido en italiano de origen y difusión no no pero ponle apellido más común en Italia apellido más común en Italia a ver así como aquí nosotros son los Rodríguez los Pérez este ¿qué otro? los Fernández mira los siguientes listas son de los apellides italianos más más comunes Rousseau Esposito Esposito Romano Bianchi Ferrari Marino Greco Giordano Giordano De Luca Bruno Rizzo Gallo Ricci Caruzzo Costa Caruzzo Caruzzo Mancini 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 me gusta Mancini de Olarte Mancini por Manchado de Olarte Mancini por Manchado que Mancini eres que Mancini hay varios Lombardi también es otro Lombardi por ejemplo se escucharía bien Ponce Lombardi Lombardi los Lombardi Lombardi los Lombardinos eso vale soñar mi hermano mientras tanto nos quedamos acá con con el García y el Pérez y viviendo en Iztapalapa y Ecatepec si no no y ni siquiera son mexicanos tú por poquito te andabas quedando a vivir en Ecatepec ¿eh? yo por poco o yo creo que ya ni se verá aquí en la Ciudad de México tú por poco ibas a ser Ecatepense pero ¿sabes qué? el vecino dijo no, no tienes cara de maleante eso está más gandalla que lo de las bigotonas no, no, no porque saben que Ecatepec es uno de los puntos más rojos de violencia en México en la Ciudad de México y la área metropolitana en el Estado de México Ecatepec está como punto rojo claro me imagino que sea por eso muy bien mi querido pues ha llegado el momento en que entre ya la señora Catiluviano Catiluviano y este Catiluviano Catiluviano de Angelo de Angelo bien métela Tomás Tomasini andiamo 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 y luego ya me escucho ahí está ahí está ya me escucho perfectamente bien ya señoras y señores jueves de milagros con Catiluviano de ese milagro oye te fijas como la presenta buenas tardes buenas tardes como siento y te le no buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes mis amores buenas tardes a toda nuestra audiencia y a todos mis amigos buenas tardes Maro buenas tardes Leo y muchas gracias como siempre por permitirme estar aquí una vez más en jueves de milagros hay que acuérdense que es este abren portales energéticos importantes entonces hay que creer y después crear no hay otra no hay otra manera no se puede primero o sea la técnica es primero creer para poder crear así que claro vámonos cuéntame rapidísimo muy bien me parece perfectamente bien ¿cómo estás Catil? a mí bien también estoy bien gracias Catil estamos que bueno me parece perfectísimo con un clima bonito está rico el clima y va y va a seguir igual sí está frío está fresco ¿no? frío o no está fresco rico ¿no? sí está fresquito fresco rico fresco rico se aguanta pero ya saben que a mí me gusta más ¿cómo se llama? un poquito más soleado me gusta más calorcito me gusta más pero bueno aquí en la ciudad hay para todo hay para todo y limpia todo la lluvia la lluvia tiene una situación muy importante que mucha gente luego no ha entendido que es limpieza que es vida que es dinero la lluvia es dinero entonces bendito Dios que llueve claro también que se rieguen nuestras plantas que se limpie tanta porquería a nivel energético por supuesto y es vida la lluvia es vida a mí me encanta que llueva así que que llueva que llueva la virgen de la hueva mis amores déjenme mandar saludos porque hay muchas personas que nos siguen y que nos apoyan y sentimos su apoyo y su cariño así que quiero mandar saludos fíjate nos ven desde Francia nos ven en España nos ven ya saben en Centro y Sudamérica Katy habla muy bien el francés sí por eso que manda saludos a tu francés por favor saludos bueno je vous en à tous les fans de la France je le dis bonjour y bueno me agarraron ahorita en curva pero sí les mandamos a todos muchos saludos muchas gracias por escucharnos por por permitirnos estar aquí y bueno ya saben con consejos nos pidieron algunos amigos que habláramos de las estrategias para sobrellevar mejor esta pandemia entonces yo preparé algunas cosas de las que yo misma hago y que a mí me funcionan por eso por eso todo lo que yo les traiga aquí como consejo amigos y amigas es porque yo lo estoy siguiendo o sea no nos sacamos así que nada de de que no hayamos probado y claro ustedes también lo pueden probar no me tienen que creer este al 100% pruébenlo y al menos eso es lo que a mí me funciona y les traigo una lista la lista la encabeza la respiración respirar adecuadamente siempre nos va a traer paz ¿cuántas veces han escuchado que la gente está desalentada? pues está desalentada porque no toma aliento si tomamos aliento respiramos conscientemente sintiendo el aire correr por todo nuestro cuerpo por nuestros pulmones como nuestras células responden a esa oxigenación van a ver les aseguro que se van a sentir mejor entonces la lista la encabeza la respiración respirar adecuadamente respirar en un ambiente agradable puede ser el exterior puede ser el interior de nuestras casas para eso podemos acompañarlo con a mí me gusta mucho el incienso entonces un aroma agradable siempre va a traer este cosas buenas a nuestra cabeza ¿no? hay miles de inciensos miles de aromas entonces yo les recomiendo que elijan el que más les guste y que lo prendan periódicamente un ratito ni siquiera es que se queme toda la vara y es nada más para que entre a nuestro sistema igual en la respiración un olor un aroma agradable después está de esta lista está la música la música recordemos que es primigenia el ritmo todo lo que escuchamos también entra directamente a nuestro cerebro entonces yo les recomiendo amén de la música que les guste ¿no? bueno va a haber quien les guste el reggaetón yo les aconsejo que cuando estén ansiosos después escuchen reggaetón o después escuchen su rock o después escuchen lo que quieran que ayer ayer escuché su programa de rock y luego les voy a comentar entonces vamos a escuchar música especial que tiene cierta frecuencia ¿no? ahora ya está también muy de moda la frecuencia de 432 hertz entonces ahora sí que el internet está plagado de de muchos muchos canales donde nos pueden brindar esta herramienta puede ser también que tengan un diapasón cómprenlo es muy útil para cuando estamos en desarmonía y tiene un sonido muy agradable también ¿cómo se llama? ¿se alcanza a escuchar? ¿cómo se llama? ¿diapasón? diapasón diapasón y esto igual entra a nuestro cerebro y hace que se armonice que quite la ansiedad que quite este incluso pues la depresión nos armoniza de tal manera que si estamos enfermos empiece a ayudar a que las moléculas las células se vayan acomodando en buena dirección y que nos fueremos más pronto hidratarse vuelvo a la misma ¿no? hidratarse hidratarse correctamente pueden hidratarse ahora sí que con estrolitos yo lo he probado es muy bueno en si hacemos ejercicio podemos tomar una taza o sea 250 mililitros es una cucharada una cucharada de de electrolitos en polvo y no la tomamos y otra manera de tomarla es les voy a demostrar ahorita tengo aquí mi mi taza y dejarla en la cavidad de la de abajo de la lengua unos instantes la dejamos aquí y la vamos tomando lentamente no obviamente eso hace también que esa hidratación llegue a todos nuestros pues primero en nuestra boca porque muchas veces la tomamos glu 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 pasa por la tracto esto y no alcanzamos a la hidratación igual consciente entonces hidratarse conscientemente incluso puede ser hacer un pequeñito buche claro ya la boca lavada por favor tenerla un instante en la boca y a tragitos y los tragitos van a ver que se van a sentir maravillosamente bien y eso también quita la ansiedad todo lo que estoy diciendo me van a decir esto que tiene que ver con la pandemia si tiene que ver con la pandemia en el sentido si para ese caso es otro efecto pero si se puede entonces otra cosa que podemos hacer ejercicio igual podemos si tenemos la fortuna yo tengo aquí atrás de casa un parque hermoso si tenemos la fortuna de tener un parque cerca pues puede ser en un parque si no puede ser en un parque en tu casa pones ahí si música que te guste a bailar hacer ejercicio oye que pasa cuando uno quiere estar tranquilo quiere estar concentrado y pasa el cuate de la basura con la campana si fíjate que pero pero es muy noble su ahora si que su labor es extraordinario yo les doy gracias cuando cuando no vienen es un sufrimiento entonces este si está de fondo nuestros amigos este que se llevan la basura y les damos gracias claro es un poquito escandaloso pero bueno pues estamos en casa y ni modo otra de las cosas que nos pueden ayudar muchísimo ya se sabe me van a decir ay eso ya lo sé sí sí se sabe pero háganlo la alimentación la alimentación es vital para sentirnos bien si nos comemos una de estas sopas no voy a decir marcas pero si nos comemos una sopa instantánea no va a ser lo mismo que hagamos una sopita nosotros en casa y si no bueno puede ser incluso jitomate con limón este procurar alimentarnos bien dentro de esto para tener un sistema inmunológico fuerte podemos tomar jengibre en té la raspadura en agua haces un agua de limón y le echas una raspadura de jengibre vitamina C la vitamina C ya saben que está en todos los cíclicos guayaba perejil todo lo que comamos en eso el kiwi una fuente grandísima de vitamina C tomar té verde es muy importante zinc el zinc está en las semillas de calabaza en los garbanzos lentejas y fíjese que también son una proteína que aporta muchísimos beneficios entonces pues a comer eso el aguacate el aguacate es maravilloso está comprobado que uno podría vivir con aguacate y coco casi casi oye el ajo aguacate almendras ya ha hablado mucho del ajo medio diente de ajo y también es una maravilla todo lo que hace el ajo el ajo es un antibiótico natural el otro día que también oí su programa que estaban diciendo de las bacterias y esto porque los mexicanos no nos enfermamos precisamente porque tenemos el ajo incluido en todo le echamos ajo a la sopa le echamos ajo a un guisado le echamos este ajo a a muchísimos de las cosas que comemos diariamente por eso no nos enfermamos déjenme decirle a nuestros amigos extranjeros que por eso no nos enfermamos los mexicanos que cuando ellos vienen pobres pagan la la cuota este porque no están acostumbrados no también tomar muchos beta carotenos está en la zanahoria está en las acelgas las espinacas no puede faltar la vitamina D que es la que nos aporta el sol entonces ahora sí que un ratito voy a contradecir un poco a la gente que dice que hay que ponerse en todo momento ¿cómo se llama esto? el bloqueador solar necesitamos que entre a nuestro sistema los rayos del sol es muy importante entonces un ratito claro no les estoy diciendo expónganse al sol dos horas de 12 a 2 no a lo mejor eso podemos evitarlo de 12 a 3 de la tarde pero si tú te asoleas a las 11 de la mañana 10 minutitos 15 minutitos es perfecto de verdad no sabemos los beneficios antes de mediodía que hace daño el sol sí también fíjate que dicen que el sol nos ¿cómo se puede decir esto? que es un mensajero entonces dejemos que entren los rayos del sol a nuestro cuerpo ahora otra de las cosas que nos pueden ayudar muchísimo son los mandalas yo aquí tengo un mandala no sé si se vea este mandala estos son los nombres de Dios pero hay muchísimos mandalas que los cuales entran también a nuestro sistema y nos aportan paz nos aportan seguridad en estos tiempos difíciles de incertidumbre que no sabemos qué va a pasar que no sabemos pues cuándo va a volver a la normalidad también va a ser una nueva normalidad no va a ser lo mismo de antes y que eso también es importante porque si es para tomar conciencia es para para hacer un mundo mejor y están también ahorita pues por así decirlo de moda el decir que vamos a pasar de la tercera dimensión a la quinta bueno toda esa transición estamos tercera cuarta y vamos para la quinta dimensión que esto no es otra cosa más que un cambio de conciencia un cambio de conciencia mundial que antes cuando yo escuchaba esto yo les confieso que para mí era así como muy difícil de entender cómo íbamos a cambiar todos o sea todo el mundo la conciencia de un planeta mejor y de que todos somos uno y de que si avanzo yo avanzas tú y si avanzas tú avanzo yo y y quitarnos de esa mentalidad de la separación más bien ahora es una mentalidad de unidad entonces a mí me costaba mucho trabajo entender cómo iba a ser cómo cómo va a ser ese cambio pues obviamente la pandemia es la que viene a aclarar esa esa duda ¿no? que yo tenía de cómo iba a ser un cambio global ahora sí de todo el planeta y viene la pandemia entonces definitivamente va a ser otro mundo definitivamente va a ser otra normalidad quizás unos en unos no sé si decirle meses o años vamos a estar cuidándonos con el cubrebocas y haciendo todo el aseo y todo todas esas cosas que que son para prevenir el el COVID y que al final van a traer cosas buenas yo sí soy de las personas que que piensan que no no hay un mal por un bien entonces esto que vemos tan catastrófico que si es una catástrofe la verdad digo más las pérdidas humanas todas las personas que han perdido su empleo todas las personas que que están pasando muy mal esta esta situación y como lo dije el programa pasado o sea todos de todos todos estamos sufriendo todos estamos sufriendo pues las consecuencias de una u otra manera este la pandemia todos hemos perdido un ser querido desgraciadamente este entonces bueno la pandemia te digo que nos pidieron como como afrontarla hay que afrontarla con mucha calma hay que afrontarla con mucha fe hay que afrontarla pensando eso que que vienen cosas mejores y pues tratar de cuidarnos lo más posible tratar de ayudar a la economía yo en esto hago un llamado también a a todos nuestros amigos eh comprar cosas mexicanas por favor en los códigos eh creo que es 55 Maro el 750 en los códigos de barras 750 750 comprar cosas mexicanas apoyar a a todas las personas que que hacen algo por México entonces este es muy importante ¿no? a también apoyar a los de las tienditas si podemos yo sé que las grandes supermercados ayudan a que uno no esté yendo a muchos lados pero eh si podemos apoyar a a los a los que tienen una tienda detallista por favor hagámoslos porque eh hay que reactivar la la economía y creo que ya me salí del del tema bueno eh otra cosa que podemos hacer chicos para para estar tranquilos y bien reírnos está comprobado científicamente que reír produce unos químicos en el cuerpo maravillosos entonces nos relajan nos hacen ver la vida con optimismo este hacen que 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 estemos mejor menos ansiosos obviamente ayuda al insomnio a todo todo lo que ustedes me quieran decir yo me sé los nombres pero bueno a veces sí me confundo un poco la serotonina la dopamina eh cosas que nos ayudan a sentirnos mejor entonces reírnos si no tienen cómo reírse o sea les recomiendo un programa digo vean programas cómicos pero si no incluso el cerebro si ustedes fingen reírse no va a saber el cerebro si es si es en serio o no y de todos modos va a producir los químicos entonces estoy ahorita muy ansiosa estoy muy preocupada tengo deudas este tengo una persona enferma en casa y y todo lo veo negro y siento que me lleva la fregada no bueno reírnos o sea finjan reírse y se van a sentir mejor eso también les digo que ayuda a despejar el cerebro cantar hay que cantar pongan a su artista favorito y a cantar a todo pulmón ¿no? por ejemplo a mí mi artista favorito bueno uno porque tengo muchos puede ser José José o puede ser Ricardo Montaner hay que entrevistar a Ricardo Montaner hermano y cantar con ellos cantar eso también nos va a ayudar a nuestro estado de ánimo y otra cosa meditar ya eso también se los voy a decir toda la vida meditar orar es hablar de Dios meditar es escuchar sus respuestas entonces cuando estamos en un estado de meditación es cuando encontramos la claridad a todo lo que queramos entonces meditar es otra de las herramientas muy importantes para pasar esta pandemia y pues fluir amigos fluir si estoy resistiendo no va a pasar nada nada bueno digo entonces hay que fluir son cosas difíciles pero pues tenemos que aprenderlas como también decía la vez pasada hay que desaprender todo lo que aprendimos cosas que no nos han hecho bien desaprender eso para aprender lo que si nos haga bien y podemos tomar café a quien les haga daño yo les recomiendo a quien les haga daño o a quien no les gusta hay que no les gusta el café hagan café de grano y el olor también eso nos ayuda muchísimo a estimular este nuestra ahora si que nuestro buen humor nuestra alegría este pueden poner canela a hervir también ese es un aroma maravilloso coman chocolate o tocino es muy beneficioso ¿mander? poner a a cocer un poquito ¿cómo? poner a cocer un poquito de tocino eso también es maravilloso te despierta el alma ¿sí? nunca se le Néstor no lo sé no has olido el tocino pon unos pedacitos de tocino en lo que estás soltando el café pones unos tocinitos y no bueno mira hasta te ríes una carnita asada mejor una carnita asada una costillita bien rica café bueno el café también les gusta muchas personas es más hasta pueden poner este té de canela el té de canela huele muy muy rico la verdad que a mí me gusta mucho el olor de la canela pero sí prefiero acá una carnita asada ¿por qué no? carboncito olor que te haga feliz oye decía Katy Lito claro por supuesto ¿quién es tu artista favorito? por supuesto Leo ¿dónde? decía Katy de los cantantes favoritos digo ¿quién es tu cantante favorito? ah tengo varios varios cantantes mira nacionales estamos hablando que nada más de uno nada más de uno no te maloques Juan Gabriel en paz descanse Dios lo tenga en su gloria así es que se murió si no pues donde quiera que esté esperemos que esté bien pero este pues Juan Gabriel Juan Gabriel sería uno de ellos algo te iba a decir Katy del rock ¿qué tiene el rock? ah a ver sí escuché que dijo ahí algo del rock a ver cuéntanos es que ayer escuché su programa sobre el rock y este y bueno yo nada más les quería decir que mi grupo favorito era Queen y que ese era indiscutiblemente el mejor claro para mí yo estoy de acuerdo y los Beatles también los Beatles también son lo máximo no yo estoy de acuerdo contigo Katy creo que Queen es el mejor o la mejor banda de todos los tiempos y indiscutiblemente ¿no? igual los Beatles pero va arriba Queen pero no fue del rock ayer fue pues tratamos ese tema porque pues platicamos de eso se nos dio la gana mi que acá a ti pero queremos buscar a alguien que alguien lo está viendo queremos buscar a alguien que pues que sea un conocedor de esta música del rock inglés español bueno inglés tal cual porque queremos ver cuáles son las mejores bandas si las este las que son británicas o las que son estadounidenses o canadienses ¿no? que también hay algunas bandas ahí que se han han sido muy buenas entonces pues ahí armar el debate ¿por qué no? que estaría perfecto que ayer mencionábamos que las mejores bandas han salido de allá de Reino Unido pero ¿habrá alguno que tenga alguna discrepancia con nosotros? pues sí que que alguien se reporte y que diga yo quiero hablar hay que recordarle a nuestros amigos que también entre todos en los comentarios nos pueden decir qué tema quieren este abordar así como este que nos dijeron cómo afrontar la pandemia este pueden escribirnos en los comentarios y darnos sugerencias también les les recordamos que se escriban que le pongan una manita y que compartan en sus redes sociales ¿no? para que cada vez seamos más en nuestra comunidad y este ¿y qué más les iba yo a decir? ah bueno les traigo una muestra que que rapidísima esta es una a ver si se puede ver esta es una imagen de un código visual esto es un como un reloj bueno este código es de no es un código visual de restauración celular esto también todo entra a nuestro cerebro recuerdenlo amigos por favor entra a nuestro cerebro y subliminalmente hace ciertos mecanismos ¿no? que nos ayudan este es un mandala el mandala en la India son muy famosos obviamente y quiere decir en sánscrito círculo quien ha hecho mandalas yo hice un mandala y no saben lo difícil que es hacer un mandala se requiere de mucha este calma entonces pone a prueba un poco nuestra paciencia pero pero sus efectos son tranquilizadores sus efectos son de equilibrio ya te mutiaste ya se mutió me queda Katy me queda Marito ahí está no ahí va ahí está ahí está ya estoy ya ya ¿me escucho Maro? te escuchas marcito pero sí ya los perdí escuchas marcito pero sí ¿ya? ¿ya estamos? ya está perfecto ya estamos entonces les decía los efectos de los mandalas son calmantes prueban nuestro nuestra paciencia y nuestra disciplina muchas veces ¿no? dentro de todas esas cosas yo se las recomiendo otra que les quiero recomendar que les voy a seguir diciendo poco a poco los mudras los mudras son gestos con las manos como todo tienen nuestro este ¿cómo se llama? esto es otra palabra puntos de energía canalización de energía entonces cuando uno hace cosas con las manos también nos ayudan a todo nuestro cuerpo este es un un mandala para el ¿cómo se llama esto? el sistema inmunológico yo tengo yo tuve un accidente aquí no puedo alzar este este dedo pero bueno con este sí puedo son son los tres dedos pulgar anular y meñique juntos y el cordial y el índice se quedan rectos esto es para para este nuestro sistema inmunológico por ejemplo hay muchas imágenes donde Jesús o Buda o o los santos algunos santos están haciendo algún tipo de mudra entonces yo también les aconsejo que hagan mudras son son todo todo suma acuérdense que esto es para ganar 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 habrá quien me diga este cuesta un trabajo o no me acordé o no me sirve o no quiero pero son herramientas son herramientas yo todo que les traje hoy tomen lo que más lo que más necesiten o lo que más les guste o lo que más les resuene muchas veces es de resonancia no esto me resuena sí no esto no me resuena no lo voy a hacer entonces este yo les traje casi casi un un este compendio pero es este algo muy muy global muchas herramientas este para estar mejor y mejor y mejor muy bien muy bien pues oye padrísimo padrísimo ya tenemos más herramientas para para vivir mejor para ser felices señoras y señores y como dice Katy pues síganos compartan comenten ahí sabes que me gustaría que se abarcará X tema y con mucho gusto con mucho cariño por eso estamos así es estamos para servirles a todos ustedes claro nada más lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes gracias Katy por haber estado con nosotros mi querido señor mañana viernes tenemos live espérame espera todavía más espérame nada más les quiero decir nada más les quiero decir eso que les lloran los milagros el amor y la salud a raudal gracias ahí está señoras y señores porque si no vámonos Lito porque Katy Katy no se para Katy no se para vámonos yo mira por eso la interrumpí vámonos porque si no nos alargamos tanto tiempo porque no acabaría esto exactamente mañana viernes les mando besos así que no se lo vayan a perder decimos de que es y este mañana mi querido nos vemos que a las de la hora de siempre como las dos de la tarde a ver mañana señores nos vemos aquí en los sobrevivientes de verdad gracias por haber estado con nosotros gracias Katy por toda esta enseñanza gracias Maro por la información y si no se pierdan mañana en live vamos a tener a dos grandes invitadas y vamos a estar hablando ahí un temita que a muchos a muchos les les parece como interesante o para debatir que ustedes pueden participar así es que gracias de verdad tengan excelente día, tarde, noche madrugada dependiendo la hora que hayan visto cuídense estos son los sobrevivientes aquí de UNERRADIO MX me quiero Marito gracias gracias y adiós felicidades a todos bye bye bye